La Fira del Libre de Valencia 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 La Fira del Libre La Fira del Libre de Valencia 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 y andaba por mi pueblo, por mi carrera. Ahí otra vez ha hecho un homenaje a las personas mayores. Un homenaje increíble. En parte, Fallera Major... Perdón, en parte, Izaomé... El Primet. Editorial Bromero, Fanny Grande, como siempre, un placer y larga vida en parte. Y larga vida en parte. Y larga vida en las lecturas y los libros. Y, sobre todo, lluita contra el bullying. Hombre, y tanto. Que cada uno es como es. Gracias. ¡Gracias!